Fuimos citados a esa reunión según para hacernos apoyados por el fiscal y un grupo de no pagar cuotas, de que ya no se pagaran cuotas. Continuando con su testimonio para 90 grados, un comunero indígena de Zitácuaro, cuya comunidad está amenazada por el crimen organizado, acusó la relación con la delincuencia del fiscal regional de Zitácuaro, Francisco Herrera Franco, y dijo que reunió a los pobladores con el principal vendedor de metanfetamina para que tomaran parte en la lucha del crimen organizado que se vive en esa región. A esa reunión se señaló que acudió Toribio Sánchez Martínez, director de seguridad pública de Zitácuaro, de quien ya se rumora su salida impune de esa dependencia. El poblador recordó los hechos de violencia ocurridos el 13 y 14 de diciembre del año 2020 en las comunidades indígenas de Donaciano Ojeda y Carpinteros, y el día 17 y 18 de enero en Cresencio Morales, con un total de 14 muertos por la violencia asociada al crimen organizado. Sin embargo, el entrevistado relata algo más perturbador, que un mes antes de comenzar la violencia, el fiscal regional buscó que los comuneros se unieran a un grupo del crimen organizado, un mes antes de iniciar la guerra entre delincuentes contra los pobladores. Mira, el día 10 de noviembre, el señor fiscal de aquí de Zitácuaro se presentó en la comunidad de Donaciano Ojeda, pero es el fiscal el que se encarga aquí de Zitácuaro, ha estado incluso en reuniones, ha sido ya declarado en reuniones el problema en el cual él está vinculado en este problema. Él vino con pobladores realmente, no pobladores, que eran pobladores de la parte de Ciraguato, perdón, San Felipe y Valle Verde, y fuimos citados a esa reunión según para hacernos apoyados por el fiscal y un grupo de no pagar cuotas, de que ya no se pagaran cuotas, el cual el fiscal traía dos patrullas de policía, venía con una persona que decía ser director de policía o seguridad pública. Él se dirige y dice que nos apoyemos con el grupo de San Felipe y Valle Verde, que nos unamos para hacer frente al grupo criminal que viene cobrando cuotas, que no hay que pagar cuotas. Los muchachos o personas que se vienen allí dicen ser productores de guayaba, productores de nochebuena, productores de maíz, dicen ellos que ya están hasta el tope de tantas cuotas, pero las personas que son identificadas de aquí, de este lugar, son personas consumidoras de cristal. La persona que nos cita lugar, nos cita lugar a todos los afectados según de pago de cuotas, es el principal vendedor de droga cristal. Entonces no le vimos prudente el lugar donde se estaba haciendo la reunión, querían hacer la reunión. Es una huerta muy pegada a una barranca, donde se estuvo alojando este grupo delincuencial con el cual hubo enfrentamientos el 17 de enero. Yo quiero entender que este grupo criminal ya sentía una presión sobre de ellos, porque hubo enfrentamientos en las partes de Valle Verde después de esta situación, la reunión. De grupos criminales, entre ellos por la plaza de la venta de droga, dice el entrevistado. Entonces este grupo quería ser apoyado por nosotros para cuando hubieran enfrentamientos, en esa parte venir y alojarse a nuestro territorio, y vendernos la idea de nosotros defender a ese grupo criminal, al ser apoyado por comuneros. En este apoyo consistía además de la coordinación de los pobladores de las comunidades, en blindar camionetas para resistir los ataques de los enemigos, o así lo dijo el fiscal regional en esa reunión de acuerdo al testimonio del comunero. Para 90 grados informó Carlos López. ¡Gracias!